Hola mis retoñitos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hace rato que no jugábamos nuestro jueguito más divertido Free Fry, la verdad es que le tenía muchas ganas porque hemos conseguido algunas cosas muy chéveres e importantes para el juego, para nuestro canal, porque la verdad es que en el otro casi no teníamos ni que vestir, por así decirlo, pues ahora vamos a ponernos de lleno en este juego porque las cosas se pusieron buenas, vamos a ver cómo nos va en nuestra primera partida, porque bastante, bastante tiempo ya no jugábamos mis amiguitos míos y sí que le tenía bastantes ganas a este juego porque ya hace tiempos que no, no jugábamos como esperábamos, pero ahora la verdad es que le vamos a dar con toda y con nuestro citomichi le vamos a... ¿y este tipo qué es? ¡Ay, Dios! Tenemos un compañerito que nos va a acompañar en nuestras partidas y eso sí que me parece genial, genial Vamos a divertirnos, vamos a ver cómo nos va, ojalá que no nos maten, por favor que no nos maten ¡Wow! ¡Ha cambiado el avión! ¿Y por qué? Esto es nuevo Esto es nuevo ¿Y por qué? Creo que tenía el nuevo ¿Por qué es rojo? ¿Por rey? No nos pasa Vámonos a ver en esta zona Exactamente, yo te digo dónde Por acá yo creo que Ay, hombre, pero en medio de la nada no puede ser que seamos tan de mala suerte Y sí, caímos en medio de la nada O sea, honguitos Te fortalecen Siento que cuando comemos honguitos nos drogamos, pero no, es mentira Cosa de Tato Este extraje está muy, pero que muy genial, me gustó mucho Wow, otro honguito Vamos a ver No tenemos armas, pero nos estamos pasando comiendo honguitos Por lo menos en algo nos protege Sigamos Que no nos vea nadie, es lo importante Por favor Oh, armas Ya Casquito Ven acá, casquito No escucho nada Un chalequito Oh, sí 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 Que sí Ya tenemos dos de vida Una mochila Tenemos el cerdito de mochila Pero bueno Si pudiéramos coger Un chaleco más fuerte Estaría un poco más tranquila Ya quedan treinta Están en una masacre La idea de acá es ir a donde A donde está la acción, ¿no? No que piensen que somos unas mancas Pero acá estamos recogiendo bastantes cositas muy buenas Dos de vida Ya llevamos cuatro Nunca es suficiente Cinco Bien Vámonos A donde estarían Exactamente ¿Y esto qué es? No Me imagino que si nos vamos por acá Allá brilla algo ¿Esto qué es? Planeador Y viditas Venga Quiero coger todas las vidas Muy bien Sigamos Ah, estamos dentro de la zona Eso está bien Eso está bien Entonces vamos a buscar a alguien A ver si encontramos Aquí hay otra vida ¿Sabes? Cuando vas andando por un camino Donde estás lleno de vida Fijo Te mata Porque eso no es de otra Técnicamente da miedo Porque Estos cobardes Cuando tienes hartas cosas Van y te matan De unas Que eso es de una Hay unos que con un tiro Me matan Pues no encuentro a nadie ¿Dónde se metieron? Ya van veinte Ojo El radar me está mostrando Que Que estoy por acá Y a nadie Nadie más está por ahí A mi alrededor Nos falta solo comer un poquito Ah, aquí hay uno Aquí hay uno Por fin Hemos encontrado a alguien Que nos encontró a nosotros también Vamos a darle Vamos, vamos, vamos Vamos Sí, señores Que hemos podido Por favor No, no, no Recupérate Recupérate Vamos, vamos, vamos Echémonos virita Que nos quitó harto ¿Vieron el montón de balas Que le dimos? Ay, no Qué bárbaro esto No, no, no No, no No quiero este Gracias Carguemos Y vámonos de acá Ya llevamos nuestra primer kill Ay, qué buenos somos A ver ¿Quién más? Buenas Ay, yo creo que vi un honguito acá Un honguito Sí He visto un honguito Ya no podemos cargar más Perfecto Lo que sí no entiendo es Jeje, tan lindo Eres mi amigo Fiel Oh, sí Yo entretenía Conocis No, se llama Poncho Uy, vamos a A salir de De la zona Segura Bueno, no veo a nadie Y están pegando duro Porque me echó como dos tiros Y Me llevó casi a la mitad Quedan 14 Y esto asusta mucho No veo a nadie Y es que no estoy jugando de camper A menos que estén en el centro Para mí deben estar en el centro del mapa Tampoco escucho Que se estén matando por ahí Este es el puentecito Vamos a pasar por acá A ver si alguien no se encuentra Estamos cruzando prácticamente Ay, ojalá que estos sean buenos No Son los mismos que tenemos Ahí cogimos como una granada Vamos Llega, mujer Eso Por acá siempre hay Evadores Siempre Escondidos al acecho Mira, 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 mira Yo te lo dije Que había uno Ese está por acá Ese está por acá Y está como matando a alguien Pues No vamos a dejar que juegue solo Lo mataron Míralo allá Ya me vio Ya me detecté Y me mató Cobarde Ahí no puede ser Pues vamos Que no abunda el pánico Le vamos a dar Claro que sí Bueno, vamos a comerlos Contentos Por aquí Tato dando Ánimo Dando ánimo Porque esto puede ver ¿Verdad? Es complicado Es muy complicado Iniciado No estoy callando Y aquí se va a armar La masacre del año Y me van a matar Pero Si ven Siempre caemos mal Siempre Y ya me quité media vida Por bajar Como loca Están dándose cuenta No más Echame unas viritas No tengo tiempo ¿Por qué no me das tiempo? Por Dios Esta mujer no me dio tiempo Y yo no me hago tiempo De nada 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 Fuimos los primeros En morir Perfecto Pero no nos vamos a rendir Siguiente partida Claro que sí Yo sabía que no debía Llenarme de vida Y fue lo primero que hice Esto es triste 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 Pero que no abunda el pánico No nos vamos a flaquezar ¿Flaquecer? ¿Flaquear? Flaquear Buscando palabras Contato gamer Voy a poner un título de fake En la partidazo de los siglos Nunca antes visto No No Y todavía no había acá En la partidazo de los siglos ¿Flaquear? Ya esta ¿Flaquear? 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 En la partidazo de los siglos Muy bien, llegamos a esta velocidad, siguiente ocasión. Vamos a ver si por si podemos caer, por favor, quizá, déjenos caer en la zona de la armistad y no nos maten, por favor, por favor, no nos maten, es lo importante. Ay, mi Dios mío, se prendió y feo. Cogemos, 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 se han caído como cuatro aquí. Siento que, por favor, ganemos, no pido mucho, solo que ganemos, por favor. Yo vi a alguien. ¿Será que lo mataron? Y yo de chismosa me voy a ver. ¿Por qué no dejo que se maten ella? Se maten. Hoy estoy hablando pésimo. Debería que se maten, sentarme un buen rato, esperar que llegue hasta dos, salir, volverme a... Oh, mira, acá hay uno. Y me vio... No, no puede ser. Pero qué mala soy. ¿Por qué no me dejaste vivir? Solo quería vivir. Me quitó mucha vida. Ay, no puede ser. Soy mala jugadora. Bueno, mis retoñitos de amor, mis preciosuras. Nos vemos en un próximo capítulo para el canal. No olviden suscribirse, compartir y darle mucho like. Eso ayuda un montonazo. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina